El presidente Enrique Peña Nieto anunció cambios en su gabinete, nombró a Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda, como nuevo canciller, en lugar de Claudia Ruiz Macié, y a María Cristina García Cepeda, mejor conocida como Magali, como nueva secretaria de Cultura, en lugar del recién fallecido Rafael Tobari de Teresa. Peña Nieto dijo que la llegada de Videgaray a la Secretaría de Relaciones Exteriores busca mejorar la relación bilateral con Estados Unidos ante la llegada de Donald Trump. Ante el cambio de gobierno en Estados Unidos, el próximo 20 de enero, la instrucción al secretario Videgaray es acelerar el diálogo y los contactos para que desde el primer día de la nueva administración se puedan establecer las bases de una relación de trabajo constructiva. Deberá ser una relación que nos permita fortalecer los vínculos bilaterales en materia de seguridad, migración, comercio e inversión. Señal informativa, Edgar Olivares González.